A nosotros hace rato, más que nada queríamos contarles, ya nos vieron el historial, parece que fuéramos re viejos con todo lo que se dijo recién, pero bueno, lo que es cierto es que hace muchos años que estamos en línea con el ovino, digamos, trabajando bastante en el ovino, en algunos casos en caprino, pero más fuertemente en el sector ovino. Y así pasamos de hacer, en momentos, estudios de mercado, estudios técnicos, económicos, bueno, y así una serie de trabajos a lo largo de los años, muchas veces en redes, a veces trabajando con distintas instituciones y organismos, coordinando programas regionales, desarrollo de cuencas, rutinas y demás. Y en un determinado momento nos dimos cuenta que era necesario poder aunar, esto mismo que dijo hace un ratito Diego acerca de cambio rural, esto nosotros lo pensamos de la misma manera, Es decir, cómo hay tantas instituciones trabajando en el sector ovino y cada una por su cuenta y cada una haciendo lo que le parecía que era lo correcto. Y, digamos, entonces, en un determinado momento dijimos, bueno, ¿por qué no generamos en conjunto? Y así lo hicimos con un grupo de productores en principio cuando desarrollamos la mesa ovina de Buenos Aires. ¿Por qué no nos sentamos las instituciones que trabajamos vinculadas al ovino con los productores y juntos armamos como una especie, como se trabaja en desarrollo territorial, ¿no? Armando los diagnósticos de la base para después poder decir, bueno, realmente acá vamos a priorizar dos o tres cosas que está necesitando el sector y vamos a apuntar a eso. Entre el trabajo que fuimos haciendo, después se desarrolló la mesa ovina nacional, siempre nos pasaba que cuando íbamos a dar charlas relacionadas a modelos técnicos económicos, se generaba una serie de discusiones tremendas. Nosotros con la mesa, sobre todo la de Buenos Aires, una vez por mes, cuando la institución que fuera de distintas localidades de la provincia, y hablábamos de los temas económicos, ¿no? Cuál era el costo de producción del cordero, cómo habían salido las señaladas, los indicadores productivos, económicos, y siempre se generaba polémica, más que nada porque todos tomaban la información de distinta manera. Entonces, de ahí nació decir, bueno, ¿por qué no usamos un criterio común como tienen, por ejemplo, en vacunos que, digamos, ya se dice, bueno, los cálculos se hacen de esta manera y todo el mundo los hace de esa manera y entonces uno puede después con esa información recolectada de la misma manera generar información que nos sirva a todos. Y ahí nació esto de generar, gracias a que Gabriel Rodríguez ya había trabajado en un programa más de presupuestación financiera, dijimos, ¿por qué no hacemos uno de gestión, autogestión económica? Porque nunca se sabe cuál es el costo de producción, por ejemplo, para cada productor en determinada zona, ¿no? Después mirar, si en toda esa zona todos tienen un similar costo de producción, por ejemplo, del cordero. Ese dato, aparte, sirve para toda la cadena, ¿no? Porque cuando uno dice, el productor mismo muchas veces decía, no, es que el frigorífico me paga poco. ¿Y cuál fue tu costo? Ni idea, ¿no? O más o menos estimo que sería tal. Y para ayudar a la planificación y a la organización de la información, desarrollamos en conjunto este programa y tuvimos una serie de reuniones, aprovechamos la pandemia en 2020, porque eso nos permitió reunirnos con muchos productores. La verdad que la asistencia estuvo bárbara. Técnicos también, como decía, de cambio rural, coordinadores de mesas, del CEA, del CEPT, digamos, distintas instituciones que están vinculadas, INTA, nos sentábamos, digamos, teníamos reuniones con ellos y decíamos, vamos así con este programa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les faltaría? A ver, cuéntenme en el campo qué diferencias se encuentran. Por ahí nosotros destinábamos toda la pastura, por ejemplo, al ovino, y resulta que en el campo tienen ganadería, vacuna y ovina, entonces había que estimar un porcentaje de afectación para el ovino para no atribuirle todos los costos a la pastura para el ovino, ¿no? Que se estaba dividiendo con el vacuno. Y así una serie de particularidades que tiene el programa, gracias a haberse desarrollado de manera conjunta. Y bueno, lo pusimos a prueba, tuvimos varias reuniones parecidas a esta, donde explicamos cómo era el programa, cómo se completaba, y lo empezamos a repartir. De manera que hay, en este momento, varios, y algunos son de cambio rural, por suerte, que ya empezaron a completar planillas en conjunto con productores. La idea que está bárbara, que es esta unión, esta ligazón entre nosotros, es que los técnicos de grupos de cambio rural puedan colaborar con los productores para esta toma de datos de sus campos, ¿no? Muchos lo tienen anotados en papeles, agendas o lo que fuera. Algunos otros pasan la información a algún Excel, pero de esta manera todos van a tomar los datos de la misma manera. Se va a completar, va a tener un resultado, van a salir una serie de resultados económicos. La idea es que nosotros recibamos esa información. En un ratito vamos a poner en el chat, ponemos el email a donde nos tendrían que mandar el pedido del programa, y nosotros se lo podemos mandar, donde hay un PowerPoint explicativo, un video de alguna de estas charlas que hemos tenido, para que se sepa cómo ir cargando la información. Y si tienen dudas, nos mandan también al mismo lugar. Y una vez que uno completó, porque es la gestión anual, una vez que uno pudo completar ese año completo, ahí se cierra, se envía, y nosotros vamos recepcionando la información de todos lados, y vamos viendo si está bien cargada, y poder hacer los análisis de resultados. Con eso uno va a tener cuál fue su costo de producción de cordero, como la cantidad de litros por hectárea, si estamos hablando de tambovino, la cantidad de corderos obtenidos por hectárea. Bueno, todos los indicadores, tanto técnicos como económicos, ¿no? Así que la verdad que es un gusto estar en esta reunión. Nos alegra mucho, digamos, cuando ya nos pusimos en contacto, saber que podíamos, en conjunto, trabajar con ustedes de manera más organizada. Y, bueno, a los que están presentes, ojalá les resulte cómoda esta herramienta. Asusta un poquito al principio, porque hay que cargar una importante información. Hay parte de esa información, por ejemplo, de patrimonio, que se carga una sola vez. Y después solita se va actualizando, y digamos, están todas las fórmulas para que sigan. Pero, bueno, hay que sentarse en una silla un buen rato para ir cargando la información. Así que, bueno, por parte nuestra, muchas gracias. Y ya le doy la palabra a Gabriel Rodríguez. Ezequiel, un momento. Sí, ¿quién habla? Hola, Ezequiel, soy Omar de Río Seco, al norte de Córdoba. ¿Cómo le va? Yo no sé si el chat de ustedes está funcionando, porque yo quiero escribir algo y no me sale en blanco. Ah, bien, ya lo solucionamos entonces. Gracias por revisar. Dice que está deshabilitado por el anfitrión. Ahí está. Ahí lo habilite. Gracias. Gracias. Está solucionado. Gabriel, si querés arrancar. Sí, estás muteado, Gabriel. Porque me habían muteado, me parece, desde arriba. Está bien, ahora me desmuteé. Perfecto, ahora sí me escuchan. Bueno, les voy a... Buen día. Les voy a... Vamos a probar compartir la pantalla para que funcione bien el tema de mostrarles el Excel. Así que ustedes me confirman. Está habilitado. Ahí está, sí. Bien. ¿Ya está... ¿Están viendo ahí? Sí, sí, sí. Bien, buen día. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarles este prototipo que explicaron, que fue recién comentado, que fue generado de manera conjunta, y como bien dice allí, en realidad más allá de que tiene un manual de uso, de que hay grabaciones y demás, vamos a ir haciendo un repaso directamente por el mismo prototipo. Es decir, yo lo que voy a tener abierto en realidad es la planilla Excel, que ya tiene precargada un montón de datos, pero vamos a ir interactuando con la planilla para que vean cómo funciona, cuáles son las salidas que tiene, y de esa manera van a poder aprender a utilizarla y cuáles son las salidas que este sistema tiene. Es una planilla que está armada en Excel, que lo que propone es, como bien dijeron, la gestión económica de un sistema de producción ovina, que puede ser conjunta con otro sistema de producción, y que para eso le fuimos haciendo algunos ajustes, para que, digamos de alguna forma, como decía Mercedes, se puedan afectar, de alguna manera, porcentajes de bienes o de gastos de otras producciones a la actividad ovina. Porque en realidad el objetivo, en realidad es que se puedan calcular resultados técnicos y económicos, pero principalmente económicos, que es un poco el sentido, de la gestión ovina, de la gestión de un ejercicio económico ovino que ya pasó. Y esto es una cosa importante, no es un sistema para presupuestar lo del año que viene, sino que es un sistema para calcular, de alguna manera, la gestión económica, los resultados económicos ocurridos en el ejercicio anterior, en el ejercicio que ya transcurrió. Por eso hablamos de gestión, digamos, y no de presupuestación. Si tenemos otra planilla de presupuestación, que es un poco el origen, de alguna manera, de esto, pero en realidad, a requisitoria de los productores, se nos transmitió la necesidad de calcular gestión. Bueno, esta planilla está dividida en hojas, como todo Excel, tiene varias hojas, y tiene la característica de que lo que hemos hecho es que aquellas hojas que tienen, que ustedes las pueden ir viendo ahí abajo, cada una tiene un pequeño nombre, y ahora vamos a repasarlas, las hojas que tienen un fondo naranja, en realidad son hojas que hay datos para cargar, eso como primera medida, mientras que las hojas que tienen en el título un fondo azul, son hojas de salida, es decir, significa que son hojas en las cuales no hay que hacer nada más que mirar resultados, indicadores, información, que en definitiva, la planilla genera de manera automática. Esa es un poco la idea. Hay una planilla guía, esa planilla guía, en realidad es una planilla que pusimos para que vean la cantidad de hojas que tiene, y que nos permite trasladar, o permite al usuario, ir trasladándose de manera automática, simplemente clickeando en este sector, en el hipervínculo correspondiente, uno puede ir pasándose de una hoja a otra. Yo acá estoy parado, en la hoja guía, y por ejemplo me puedo pasar a la primera hoja, en realidad que sería la de datos del establecimiento y datos productivos. Es decir, que si yo clickeo aquí, me paso a la primera hoja. De todas maneras, también lo puedo ir haciendo de manera directa, para quien se maneja más habitualmente con el Excel, se pueden ir desplazando con las hojas, con las solapas, de un lado al otro, sin ninguna dificultad. Pero bueno, esto está hecho como para facilitar a aquel que quiera ir desplazándose, y encontrando más fácil cada una de las hojas. Vamos a la primera de las hojas, en realidad esta es una hoja que se agregó casi hacia el final, en realidad es una hoja de datos generales del establecimiento, que para nosotros es muy importante, no tanto para la identificación del establecimiento, sino para saber de qué zona proviene, para algunos datos técnicos, algunos datos productivos, que son importantes tener identificados, porque después nos van a permitir hacer alguna correlación, podríamos así decir, entre la parte física o técnica, o productiva, y la parte económica que el sistema genera. Por eso se cargan datos que tienen que ver con la raza que utiliza el productor, con la cantidad de hembras a servicio, con la cantidad de carneros, calcula la tasa de señalada, otra característica que tiene el sistema, en realidad que cada vez que ustedes encuentren en alguna de las hojas, digamos un triangulito, para quienes no están muy afín al Excel, un triangulito rojito arriba y a la derecha, en cada una de las celdas, van a encontrar alguna llamadita, con algún detalle de qué es lo que se pretende cargar, o lo que está diciendo esa celda. Por ejemplo, acá en este caso, explica cómo fue calculada la tasa de señalada, en función de los datos que fueron cargados, en las celdas naranjas. Acuérdense, las celdas naranjas, siempre son datos a cargar. Cada vez que ustedes encuentran una celda naranja, es porque hay un dato para cargar. Esta hoja de establecimiento, entonces esta es una hoja, que para nosotros es importante, para luego tener correlación entre la gestión económica que el sistema va a calcular, técnico-económica, y algunos datos productivos que el establecimiento tiene. Así que esta es la hoja, que nosotros le llamamos hoja de establecimiento, que tiene algunos datos técnicos, incluso tiene algunos lugares, como para hacer algunos comentarios, algunas especificaciones, o algún dato en especial, que el usuario quiera aportarnos, una vez que cargó la gestión. Luego nos vamos a la hoja de datos. Quizá la hoja de datos es una de las hojas que tiene mayor información a cargar. En realidad, nosotros siempre trabajamos con el ejercicio, o en este caso hemos decidido trabajar, con el ejercicio económico, en realidad, que empieza el primero de julio y termina el 30 de junio. Por ejemplo, en este ejemplo está puesto 2019-2020, pero ahora los productores que la están empezando a utilizar están cargando la gestión 2020-2021, así sucesivamente, van a ir cargando la cotización del dólar, al inicio y al cierre, van a ir cargando datos, por ejemplo, gastos de venta y de compra de hacienda, o de venta de lana, o de venta de leche. ¿Por qué gastos? Porque son gastos de comercialización que el sistema no pide que se detallen específicamente, sino que directamente, para simplificar, hemos puesto que se trabaje con porcentajes. Si alguno directamente, cuando comercializa, no tiene gastos de venta, o directamente tiene arreglado, por ejemplo, le vende a un frigorífico y directamente no tiene ningún tipo de gasto de venta, porque de eso se hace cargo el frigorífico, o porque le vende al vecino de al lado, o por lo que sea, obviamente lo único que se hace es poner cero, digamos, en ese porcentaje. Pero en realidad, esos porcentajes de gasto de venta, de gasto de compra, lo que va a ocurrir es que van a ser calculados sobre los precios de venta que se van a introducir, que se van a cargar, en la planilla correspondiente. Luego hay datos que tienen que ver con el campo en sí. Entonces ahí hay que cargar la cantidad de hectáreas propias, el valor de la hectárea, en este caso está cargado en dólares, y después va a tomar la cotización del dólar, la cantidad de hectáreas que se tomaron en arrendamiento, si esto existen, y un precio del arrendamiento, en este caso, y en este caso se pone el costo anual del arrendamiento por hectárea, que es pactado en pesos por hectárea, obviamente. Con lo cual el sistema calcula el total de hectáreas reales, digamos, que están en explotación, y luego ustedes verán, acá empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con esto del porcentaje de afectación que ya hemos ido mencionando, y que aparece en muchos lugares de la planilla, ya lo van a ver. Como bien el productor podría estar compartiendo la actividad ovina con otro tipo de actividad agropecuaria, una manera de simplificar que hemos encontrado es poner estos porcentajes de afectación. Por ejemplo, en este caso del ejemplo hemos puesto un 90%. ¿Qué significa? Que en realidad del total del establecimiento, en este caso el campo, el 90% está destinado a la actividad ovina. Evidentemente hay un 10% que está destinado a otro tipo de actividad que no va a estar cargada en el sistema. Y por lo tanto aparecen las hectáreas afectadas a la actividad ovina que en realidad son calculadas por la propia planilla. Gabriel, aprovecho la pausita esa, te interrumpo, hay una pregunta en el chat que me parece interesante, que está justo en tema. Dice, Julio dice, ¿Por qué se toma el ejercicio de julio a junio en producción ovina? ¿No es mejor tomarlo de enero a diciembre? Bueno, esa fue una decisión, Amílcar, no sé si ustedes quieren aportar algo. Fue una decisión en realidad de, digamos, de definir el ejercicio agropecuario más común en general en la actividad agropecuaria, digamos. De todas maneras, a ver, ¿Alguien específicamente podría tomar un ejercicio distinto? No es la idea, ¿No? No es la idea, dentro del programa está preparado para que tome el ejercicio julio-junio. De todas maneras, en la actividad económica, digamos, en el cálculo económico, las cosas se terminan resolviendo por diferencia de inventario. Es decir, cuando uno arranca el ejercicio o termine el ejercicio económico de una manera distinta, en definitiva, como están los inventarios al inicio y los inventarios al cierre, en definitiva, los ajustes permiten que el cálculo económico finalmente pueda ser determinado sin ninguna dificultad. De todas maneras, para nosotros, en realidad, la decisión fue trabajar con el ejercicio julio-junio. ¿Sí? No sé, Amílcar, si querés hacer algún comentario. Justo se los había empezado a contestar por chat, pero bueno, mejor viene bien así oral. No, fundamentalmente pasa por la fecha para hacer la evaluación, justamente lo que decías vos, Gabriel, es decir, es importante para saber si durante el ejercicio hubo alguna evolución en cuanto al capital de la empresa, al número de animales, hacer la evaluación al principio y al cierre del ejercicio. Y digamos, la otra opción que era hacerla al 1 de enero, o bueno, del 1 de enero al 31 de diciembre, puede suceder que haya tanto algunos cultivos forrajeros implantados a esa fecha, que a veces son de difícil la evaluación, ovejas con corderos al pie, que aún no se vendieron, entonces es como que ahí queda medio confuso, entonces a los fines de hacer una evaluación, la mejor época es justamente el 1 de julio, porque es como que hay una interrupción entre los cultivos de verano y los cultivos de invierno que se empiezan a sembrar ahí en julio, no hay categorías difíciles de evaluar como son los corderos, y normalmente los gastos de un ejercicio se corresponden con los ingresos y quedan todos comprendidos en el mismo ejercicio, los cobros por las ventas, todo queda comprendido en el mismo ejercicio, cosa que si a veces se hace con el corte al primero de enero, algunos ingresos te quedan de un lado para un ejercicio y otros ingresos en el otro ejercicio, entonces ahí se complica un poco justamente el análisis. Sí, y una cosita más Amilcar, también lo que habíamos tenido en cuenta era que como en varias zonas del país o en varias mismas de la provincia de Buenos Aires hay encarneradas en momentos diferentes, en esa época seguramente lo que dijo Amilcar recién en esa época ya los corderos de una encarnerada o de la otra están vendidos, lo mismo que la lana, entonces como dijo Amilcar recién ahí cerraba sí o sí, es eso, las categorías ya están definidas y simplificaba un poco el ciclo productivo. Sí, sí, lo consensuamos un poco justamente de las reuniones previas, de las charlas con los productores justamente, entonces de ese y de vuelta nos pareció justamente que lo apropiado era hacer el ejercicio del primero de julio al 30 de julio. Bien, obviamente que para nosotros es importante como el relevamiento de la información de manera unificada con un mismo ejercicio porque esto tiene un sentido de uso para el productor pero también tiene un sentido de recopilación de información general del sector que si tuviéramos ejercicios distintos cargados bueno, nos complicaría por supuesto el análisis, independientemente de que algún productor internamente quisiera en realidad para su información interna utilizar el prototipo con un ejercicio distinto no es la idea la idea es que puede hacerse porque es una cuestión simplemente de de meses de utilizar un ejercicio distinto pero bueno no es la idea porque eso nos complicaría a nosotros luego el análisis por lo menos de manera agregada que es lo que queremos hacer a partir de tener una gestión completa de una cierta cantidad de productores bueno avanzando un poco con la con la cuestión patrimonial en realidad si bien este si bien este prototipo en realidad lo que propone básicamente es cálculo de resultados económicos de resultados económicos de ganancia de pérdida básicamente para hablar en términos más específicos de rentabilidades y demás bueno obviamente también requiere de como bien dijimos recién dada la pregunta que recién hicieron requieren de evaluación de inventarios de evaluación de stocks es decir de un análisis patrimonial de cuáles son los activos y pasivos que tenemos fíjense que ustedes tienen acá hay dos situaciones la situación de inicio y la situación de cierre yo dejé acá en cero específicamente fíjense que cada el activo en realidad son los bienes que tiene el productor y el pasivo serían las deudas que tiene el productor y fíjense que hay digamos celdas que están en cero en realidad en este caso las puse en cero a propósito en realidad ahí uno debería cargar si uno quisiera tener cuál es la situación patrimonial de partida uno debería cargar bueno el dinero en cero en cero las cuentas a cobrar deudas que uno tuviera digamos con distintas entidades etcétera ahora fíjense que para nosotros sobre todo lo que sí es importante y obviamente que a la derecha ustedes se van a encontrar con que también hay una situación patrimonial de cierre esa situación patrimonial de cierre que en realidad tiene la misma estructura obviamente de activos y de pasivos hay una parte que se carga y hay una parte que en realidad proviene de cálculos automáticos lo que más nos importa lo que más nos interesa en realidad son esos cálculos automáticos que hace el sistema después les vamos a contar específicamente por qué en realidad fíjense que hay algunas celdas que están en blanco en el activo ustedes miran van a encontrar que los bienes de cambio son los stock valorizados ¿a qué nos referimos con los stock valorizados? ahí tenemos la hacienda básicamente o podría ser alguna de las otras producciones la lana o podría ser algún stock de leche cosa que difícilmente encontremos digamos porque en realidad es una producción que tiene un flujo más dinámico de entrada de producción y de venta pero básicamente stock de ovinos que ya vamos a ver a dónde se carga y que por supuesto al cargar los precios en realidad directamente esos bienes de cambio quedan valorizados como un stock inicial y lo mismo va a ocurrir al cierre si uno se desplaza hacia la derecha al cierre del ejercicio también va a haber una valorización de ese stock lo mismo va a pasar con los bienes de uso es decir con todos aquellos bienes que tienen una vida útil mayor a un año y que son cargados directamente en otra de las hojas y valorizados y de ahí van a salir lo que nosotros conocemos como las amortizaciones que son importantes como un costo más a considerar dentro de nuestra planilla y dentro del cálculo importantes para el cálculo económico y la tierra que si fuera tierra propia va a estar valorizada en función de los datos que fuimos cargados previamente el resto en realidad que sería el cargo de en realidad la carga de lo que serían otro tipo de activos como efectivo como cuentas a cobrar o como las propias deudas que en realidad podemos cargar son para obviamente que se calcule si ustedes miran acá hacia abajo el patrimonio neto de inicio y automáticamente el sistema luego con toda la información que vamos a cargar y con la información que se cargue de activos y pasivos adicionales se podría calcular lo que sería el patrimonio al cierre de todas maneras después más adelante avanzado vamos a hacer un comentario al respecto cuando veamos el resto de la planilla pero fíjense que las hojas las hojas en realidad las celdas están blancas es porque esa información ya provino de otra hoja de otra hoja específica y es muy importante tenerla presente bien vamos a pasar a a la hoja de bienes yo les comentaba recién les comentaba recién que nosotros necesitamos tener los bienes de uso los bienes durables bueno primero por bienes pierden valor y por lo tanto esos bienes se amortizan al amortizarse en realidad son parte de los costos no sería correcto en realidad que el sistema no tuviera en cuenta esos costos a la hora del cálculo económico y ahí no hay que confundir lo económico con lo financiero es verdad que esos bienes en realidad uno los compra y no vuelve a gastar sobre ellos más que en un mantenimiento que obviamente puede estar cargado en otra parte de la planilla o en alguna reparación pero sí es verdad que esos bienes van perdiendo valor en el tiempo a su vez esos bienes al ir perdiendo valor en el tiempo en realidad esa depreciación por una parte son un costo y por otra parte en realidad tienen una evaluación contable que va a parar a la hoja patrimonial que vimos anteriormente tanto al inicio como al cierre esta planilla de bienes de uso como todas las planillas tiene una parte digamos con fondo naranja que son los datos que hay que cargar quizá en la primera carga le puede resultar un poco engorrosa porque hay que cargar cada uno de los bienes y ustedes verán que lo que se carga es el ejercicio de alta es decir cuál es el ejercicio en el cual yo le di el alta hice la compra de ese bien en realidad hago un pequeño detalle de ese bien por ejemplo planta de corrales le pongo el valor de compra le pongo los años de vida útil le pongo el valor residual pasivo que en realidad sería qué valor le quedaría a ese bien estimativamente al finalizar la vida útil que eso para resolverlo muchas veces se puede cargar directamente un porcentaje se puede decir bueno es un porcentaje del valor a nuevo uno dice un bien a nuevo vale 500 mil pesos podemos decir que cuando finalice la vida útil vale 20% o vale 10% es una forma sencilla por ejemplo de cargar ese valor de recupero o valor residual al 100 luego fíjense que hay una columna blanca que dice vida útil transcurrida al cierre del ejercicio esta planilla toma el criterio de no amortiza y arriba lo dice y lo van a ver en el manual también dice no amortiza el año de alta es decir que si yo cargara un bien por ejemplo fíjense que yo estoy utilizando acá el ejercicio cierre 2020 y cargué un bien en el 2020 como que el alta lo di en el año 2020 durante el transcurso de ese ejercicio entonces que ocurre en realidad le toma como vida útil transcurrida cero es decir ese año no lo va a amortizar va a calcular la amortización pero no la va a mandar al resultado ¿por qué? porque lo que decimos en este caso es un bien que se compró recientemente todavía no perdió suficiente valor como para que sea considerado un co es el criterio de no amortizar el año de alta de año de compra viene a ser y si se amortiza el año de baja en cambio por ejemplo este bien que está cargado en 2019 que se le puso 10 años de vida útil fíjense que ya tiene si computado tiene una vida útil transcurrida de uno que por supuesto lo calcula automáticamente el sistema y entonces no solamente calcula y me voy desplazando a la derecha fíjense que esto lo hace toda la planilla no solamente calcula la amortización sino que también toma la amortización del ejercicio y la descuenta de manera tal de que ese bien al inicio valía 60.000 pesos pero ya al cierre no vale 60.000 sino que vale 54.000 pesos ¿por qué? porque le descontó una amortización que sería la amortización de ese ejercicio ¿sí? Gabriel déjame agregar una cosa con respecto al valor ¿no? al valor sí, sí que el valor digamos quizás en otros países se puede adoptar el criterio de poner ahí el valor de compra es decir si uno lo compra en el 2018 o lo construyó en el 2017 bueno ese valor se pone y va a quedar ahí fijo para siempre y entonces la amortización se va a computar todos los años sobre el mismo valor en Argentina justamente por la inflación que tenemos poner un valor del 2017 el 2018 no nos sirve entonces tenemos que poner necesariamente allí el valor nuevo de hoy es decir si estamos cerrando el ejercicio hoy que estamos a julio del 2021 nos conviene poner ahí valores de hoy tanto para los bienes como dice hay plantas de corrales pediluvio manga como las pasturas bueno como los animales todo tendría que ser valor de hoy justamente para poder hacer un análisis con moneda del mismo poder adquisitivo cosa que si mezclamos monedas de distintos años incluso de distintos meses ahí se complica vale la aclaración a Milcar que yo también pensaba después comentarlo porque si no nos obligaría que el sistema haga un ajuste por inflación que sería bastante complejo que lo estamos pensando en realidad como una nueva versión de prototipo pero no necesariamente para esta instancia entonces la manera de resolverlo es tomar valores a nuevo como dice bien a Milcar porque fíjense que ustedes van a tener que cargar en realidad sobre todo en el año inicial una serie de bienes que el establecimiento posee y que son de distintos años en realidad no han sido adquiridos todos en este año sino que han sido adquiridos en distintos años entonces deberíamos trabajar con valores a nuevo en lugar de decir valores de compra valores a nuevo en realidad de ese momento es decir tomar los valores no el que dice la factura necesariamente de hace tres años sino el valor a nuevo de ese bien si no nos obligaría a hacer un ajuste por inflación que sería no digo complejo pero pero que por ahí no está el ajuste por inflación lo digo con experiencia de contador también que soy en realidad tiene algunos vericuetos que no no permiten una representatividad del resultado ni del muy fidedigno de hecho está bastante discutido incluso a nivel de normas contables no sé si alguien quería hacer un comentario si en el chat subieron dos preguntas te hago la primera los años de vida útil de los bienes ¿está estipulado? bien esa es buena esa pregunta no están estipulados ayer lo hablábamos con Amil que algo antes de ayer estábamos hablando con Amil no están estipulados pero hay tablas en realidad o sea hay tablas de uso común por ejemplo que no sé que los inmuebles se amortizan en 50 años que las maquinarias en línea general se amortizan en 10 que los rodados normalmente por tablas se amortizan en 5 aunque parezca medio ilógico o sea hay algunas tablas que incluso podrían ser aportadas nosotros lo dejamos liberado en realidad porque cada o por ejemplo los bienes informáticos una computadora tiene una vida útil de 3 años normalmente porque hay una obsolescencia es decir hay una cuestión técnica ahí que le hace perder valor es decir que nosotros lo hemos dejado liberado para que cada uno le ponga una vida útil en función de su criterio pero igual eso podríamos pegar si se quiere una tablita orientativa orientativa como una tablita para que justamente se guíen porque tal vez es familiar para nosotros usar este tipo de información pero no tanto para otros entonces por ahí sí lo podemos homogenizar lo podemos hacer exactamente eso de hecho lo estábamos lo estábamos hablando pero lo quisimos dejar liberado inicialmente porque bueno puede ser que uno tenga un bien que uno diga a mí para mí sobre todo pasa a veces cuando uno compra bienes usados que uno compra bienes usados que para mí es nuevo en realidad para la empresa es nuevo es una alta nueva pero ya no le queda la vida útil que por tabla tiene en realidad sino que tiene una vida útil menor entonces uno ahí debería tomar una vida útil más realista de la situación específica del bien pero es verdad que hay tablas y que uno podría basarse en tablas para no equivocarlas perfecto vos sabés que hago dos comentarios disculpame que te interrumpa también aporta Belén que había hecho la pregunta que también sirve si se agregara una tabla para unificar los criterios de la vida útil de los bienes que se van cargando correcto después otra pregunta no sé si justo era lo que ibas a comentar o no pero dice Fernando con respecto al costo no están dolarizados ya que se introduce el valor del dólar de cada ciclo bien en realidad el valor del dólar está puesto para algunas cuestiones cuando hay una digamos en los resultados económicos de la empresa en general están transformados están expresados en pesos y en dólares en función del tipo de cambio después también como la lana se está básicamente cotizando en dólares se toma el tipo de cambio pero en realidad primordialmente trabaja la planilla en pesos en realidad pero tiene algunas salidas en dólares específicas el problema de haber o sea si bien uno podría dolarizar todo en realidad también sabemos que no siempre el dólar termina siendo representativo por los vaivenes que puede tener digamos del cálculo económico o sea el peso tiene ciertas complicaciones por cuestiones inflacionarias pero tampoco el dólar no solucionaría definitivamente digamos la situación pero si tiene algunas salidas en dólares y algunos resultados económicos están calculados en dólares de manera alternativa es decir que están las dos versiones versión en pesos versión en dólares ¿sí? ¿Hago algunos comentarios? El dólar no digo que el dólar también habría que definir qué dólar porque está bien nosotros ponemos real como el dólar oficial que es el que rige para la compra de insumos o la venta de productos pero luego el resultado económico cuando se expresa en dólar y digamos a los fines del poder adquisitivo de ese dólar en realidad habría que tomar el dólar paralelo ¿no? porque muchas cosas por ejemplo los coches el valor de la tierra misma muchos bienes se cotizan con el dólar paralelo no con el oficial entonces ahí digamos uno puede sacar el cálculo en dólares pero el poder adquisitivo de ese dólar calculado a 100 pesos es diferente de si lo calculamos a 200 complejidades propias de nuestro entorno básicamente hago un comentario cortito acá como Néstor Franz vuelve o cierra digamos esto de decir si podemos compartir las tablas de información de vida útil el mensaje es que yo hace un ratito puse vuelvo a poner el email a donde tendrían que pedir este programa y todo el material ahí mismo vamos a subir esta tabla así ya les queda todo completito sí 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 correcto bien un comentario que quería hacer es que vuelve a haber esto de el porcentaje de afectación a la actividad ovina ¿no? porque podría ser que yo tenga un bien cualquiera de estos bienes que yo cargue compartido con otra actividad entonces con este porcentaje que por defecto está cargado en un 100% porque estamos pensando en una empresa ovina de base ovina uno lo podría bajar ¿no? y decir bueno pero yo tengo algún bien que es compartido ¿sí? y al estar compartido le pongo un porcentaje menor y todo va a estar afectado en el porcentaje que así se establece ¿sí? otra cuestión es que acá tenemos cargado la planilla de bienes de uso está dividida como en tres partes ¿sí? una primera parte que dice bienes de uso de la actividad ovina que tiene una parte a cargar que es la que estábamos mostrando en donde cargamos distintos bienes que son afectados a la actividad ovina una parte de pasturas que también es un bien durable pero que ustedes están viendo allí que salvo el porcentaje de afectación proviene de otro lugar proviene de otra planilla que ahora la vamos a ver porque la pastura como dura más de tres cuatro cinco años depende del tipo de pastura también necesitamos amortizarla cargar su valor que en realidad es el pozo de implantación y eso se calcula a partir de otra planilla ¿sí? que ahora la vamos a ver que es la planilla que viene a continuación entonces directamente esa otra planilla nos va a levantar los datos y lo va a aplicar como parte de los bienes y acá lo único que vamos a tener que hacer después es si esa pastura está compartida con otra actividad con otra actividad ganadera con otra actividad obviamente también le podemos agregar un porcentaje de afectación bien podría ocurrir que yo tuviera bovino junto con ovinos entonces si alguna pastura es compartida yo debería acargar ese porcentaje de afectación y finalmente están los bienes de uso de la estructura de la empresa es decir aquellos bienes de uso que no son propios solamente de la actividad bovina sino que son de la empresa en general pensando en que esa empresa puede también tener otro tipo de actividad igual pertenece en la estructura aunque yo solo tuviera la actividad bovina porque sabemos digamos que la estructura en general soporta a la empresa independientemente de las actividades que aquí estén fíjense que ahí yo tengo cargados dos ejemplos tengo cargado una camioneta y tengo cargado una computadora fíjense que a cada uno de ellos yo le puse 50% pensando en que son bienes que están compartidos con alguna otra actividad pero si no le cargo el 100% y listo después el sistema funciona de la misma manera es decir va a calcular automáticamente como les digo todo lo que está a la derecha en realidad todo lo que está en gris a la derecha les va a calcular la amortización la amortización computable el valor al inicio del ejercicio de cada uno de esos bienes y el valor al cierre de cada uno de esos con las aclaraciones que hemos hecho digamos respecto de considerar valores a nuevo como dijo Amilcar del momento de manera tal de no tener problemas vamos a la hoja de pasturas que yo recién acabo de comentar que justamente son un bien de uso particular en el sentido de que no es que yo compro la pastura sino que la implanto y entonces ahí nosotros hemos ideado y esto fue un ida y vuelta con los productores también en realidad hemos ideado esta planilla que permite cargar distintas pasturas originalmente está pensada para cuatro pasturas distintas acá tenemos fíjense que lo que hay que cargar pero acá esto es opcional opcional en qué sentido opcional en el sentido de que yo puedo cargar la pastura bien detallada en donde tengo el detalle de cuánto salen los laboreos en donde tengo el detalle de cuánto me salen las semillas en donde tengo el detalle de cuánto me sale otro tipo de insumos como fertilizantes u otros cada uno con la cantidad que utilicé cada uno con la unidad de medida que utilicé y cada uno con el precio que utilicé obviamente hago un detalle de qué tipo de pastura es por ejemplo acá una pastura de base de festuca cuántas hectáreas de pastura son y en qué año se produce cuál es el año del cierre del ejercicio en el cual se hizo la implantación de la pastura que sería algo así como el año de alta de la pastura y por supuesto le cargo los años de vida útil fíjense acá está cargado y ustedes van a poder ver en realidad como siempre cuando encuentren el angulito rojito se van a poder encontrar con alguna indicación que les guía o los orienta en la carga por ejemplo esta pastura tiene cuatro años de vida útil entonces por supuesto en realidad acá hubo un costo de implantación de 247.000 760 pesos que calculó la planilla y que dividido cuatro te va a dar la amortización todo eso a dónde fue a parar fue a parar a la planilla anterior a la planilla que si vuelvo a mostrársela está la pastura de festuca en realidad con en realidad el total de la implantación y obviamente no tiene valor reservado pasivo porque no le consideramos las pasturas decimos se consume completamente en este caso en los cuatro años y lo que lo que decimos digamos en este caso es que vamos a en este caso que tenemos una amortización calculada que el 100% en este caso ha sido afectado a la actividad del del ovino y por lo tanto nos calculó la amortización y nos calculó cuánto le queda de valor a la red del ejercicio ¿sí? Bien podemos cargar cuatro tipos de pasturas podríamos tener cuatro pasturas cargadas al mismo tiempo ¿sí? luego las podemos ir rotando en realidad ¿sí? o sea podemos cuando se van terminando yo puedo ir cargando más pasturas en realidad en la planilla ahora vamos a suponer que alguien no quiere tomarse ese trabajo de cargar de manera detallada cada dato de cuánto me sale el costo de implantación de manera absolutamente individualizada por ítem bueno puede tomar directamente si sabe porque lo tiene anotado en un cuaderno porque lo tiene anotado en una planilla que el costo de implantación de la pastura fue de 30.000 pesos por hectárea directamente lo carga en una línea utiliza no sé si quiere la parte de laboreos a donde ustedes quieran en realidad pone le tipea en realidad costo de implantación en realidad un ítem directamente uno solo digamos pone costo de implantación unidad tal costo tal y directamente no hace el detalle para el sistema es lo mismo en realidad finalmente a nosotros lo que nos interesa en realidad lo que le interesa al productor obviamente es cuál es el costo de implantación si uno lo tiene aparte y no lo quiere cargar detallado acá no hay ningún problema lo importante es que esté cargado ese costo de implantación que esté cargada la vida útil y que esté cargado el año de alta en realidad la cantidad de hectáreas que son obviamente de manera tal de que el sistema pueda funcionar adecuadamente en cuanto al cálculo de las amortizaciones y en cuanto al cálculo de el valor que la pastura tiene tanto al inicio como al cierre del ejercicio así funciona el sistema de pastura esto fue medio un requerimiento de los productores en algún momento nosotros pensamos en algo más simple pero los productores dijeron bueno pero puede estar bueno en realidad tener individualizado cuánto me cuesta la pastura porque en realidad yo no lo tengo calculado aparte y como no lo tengo calculado aparte aprovecho y lo calculo en la planilla de manera absolutamente detallada bien esta sería la hoja de pastura que repito realiza este cálculo y manda información a la planilla de bienes y por supuesto que esas amortizaciones van a ir a parar al costo por supuesto es información toda interrelacionada bien vamos a la hoja de mano de obra la planilla de mano de obra es una planilla y acá quiso hacer algunas cuestiones que van a servir para varias de las planillas que siguen nosotros si bien el cálculo económico es de un ejercicio anual un ejercicio anual damos la opción de que se puedan calcular los gastos en este caso de mano de obra pero luego el resto de los gastos que vamos a ir cargando de manera mensual por eso si ustedes miran hacia el lateral hacia el costado derecho en realidad se van a encontrar con columnas de meses que van desde julio a junio por este ejercicio que hemos decidido tomar en realidad lo que nosotros hacemos fíjense en esta planilla de mano de obra es cargar tiene la potencialidad o la posibilidad de cargar cada uno de los sueldos y están divididos en realidad en sueldos que sean de la actividad ovina en la parte productiva esto que decimos sueldos netos del personal de la actividad sería el sueldo de bolsillo directamente el sueldo que cobra el bolsillo la persona y los sueldos de la estructura y de la administración por un lado sería el sueldo del personal que está afectado directamente a la actividad ovina y por otro lado los que están afectados a la estructura de la administración si bien ahí dice apellido y nombre una aclaración que queremos establecer dado que esta es información que obviamente es confidencial de cada uno de los productores a nosotros no nos interesa el nombre no somos la FIP no nos interesa en realidad saber el nombre el apellido el DNI el número de CUIL de los empleados de los productores pero si cada uno quiere tenerlo individualmente internamente no hay ningún problema después acá lo que importa es más si en una misma línea nos quieren poner todos los sueldos de las personas no hay problema de todas maneras para nosotros en realidad les hemos dejado la potencialidad de la planilla para que si quieren carguen individualmente el sueldo de cada uno si lo quieren poner de manera digamos dos comentarios si lo quieren poner de manera agregada ningún problema y es más si no quieren poner mes por mes porque eso lo tienen ustedes ya anotado anualmente lo ponen anualmente o sea lo ponen por ejemplo no sé en diciembre en junio o en cualquiera de los meses ponen el sueldo anual y se terminó para nosotros es exactamente lo mismo no va a generar ninguna complicación el hecho de que lo pongan de manera agregada y mucho menos que no individualicen de hecho no les pedimos que nos individualicen las personas pero sí que nos carguen la masa salarial de alguna manera otra cuestión que hace el establecimiento o que hace el programa es el hecho de que también vamos a calcularle la mano de obra propia los productores saben y los asesores también digamos que muchos de los productores trabajan directamente en el establecimiento vino entonces para nosotros esas horas que trabajan adentro del establecimiento vino sea dedicada a la propia actividad o sea dedicada a la estructura o a la administración tienen un valor económico entonces ese valor económico también tiene que ser cargado porque nosotros no podemos decir que eso serían retiros digamos que también están previstos cargarlos si uno así lo establece en realidad sino que son parte del costo si yo estoy trabajando en la actividad ovina y hago desarrollo tareas en la actividad ovina y me contrato a mí mismo podría decir así como mi propio empleado en realidad yo debería poner un valor fíjense que nosotros acá pusimos un valor que lo pusimos manual no lo pusimos de manera detallada pero ese valor debería estar ¿por qué? porque la mano de obra propia también es parte de los costos es un sacrificio económico que debería ser valorizado a precio de mercado si yo le destiné tantas horas en el año debería ponerme un sueldo que es el mismo que le tendría que pagar a un tercero por supuesto en este caso sin las cargas sociales porque si yo me estoy contratando a mí mismo no estoy obligado a pagar cargas sociales los impuestos al trabajo luego justamente viene en la planilla de mano de obra toda la parte de cargas sociales que tiene dos formas de trabajar una forma simple y una forma detallada la forma detallada sería que ustedes carguen y ustedes carguen lo que serían las cargas sociales que yo pongo ahí el 931 en realidad es el formulario de la FIP con la cual se pagan las cargas sociales que son los aportes y las contribuciones patronales es decir las retenciones que se le hacen al empleado y los aportes el guatre el seguro de vida uno lo podría detallar mes por mes o lo podría poner todo junto anualmente si contiene el contador obviamente le pregunta al contador el contador le dice mira yo lo que pagué durante el año fueron estos estos aportes y estas contribuciones en el año si uno no lo quiere cargar de manera detallada o sea podría cargarlo de manera detallada mensual lo podría cargar todo junto en una sola en un solo mes para no tomarse ese trabajo pero también hay una alternativa simplificada que para los que no se quieran complicar se las recomendamos fíjense que acá dice porcentaje de cargas sociales 45% que eso menos en realidad sería el porcentaje de cargas sociales que hoy por hoy se paga digamos en la actividad en la actividad eso depende mucho del ART del seguro de riesgo del trabajo cada uno tenga porque eso puede variar pero es más o menos un porcentaje que por supuesto también uno se lo puede consultar a su contador ¿qué pasa? si yo acá en este sector pongo aplica cargas sociales por porcentaje que acá dice no pero yo le puedo poner sí fíjense que acá se movieron acá algunos números en realidad por más que yo cargue los números de las cargas sociales acá directamente va a aplicar ese 45% a los salarios por supuesto salarios contratados y no la mano de obra propia que no tiene cargas sociales es decir que yo no necesitaría cargar los aportes y las contribuciones sino que directamente estarían cargados con este porcentaje o con el que ustedes carguen que puede ser uno distinto simplemente habiendo cargado previamente los salarios en el sector correspondiente así que ahí tienen una versión ya es como que habría tres versiones una versión amplia una versión detallada mes por mes una versión detallada todo en una misma columna de un solo mes o directamente que uno aplique esta opción simplificada de ponerle que sí aplica este porcentaje y listo y fíjense que lo que arma el Excel en realidad en este caso es directamente calcula un total de mano de obra tanto propia como contratada con las cargas sociales correspondientes y todos esos costos obviamente luego van a ser trasladados a una planilla madre a una planilla principal que acumula los costos más o menos está el tema de mano de obra Gabriel lo que hay que aclarar en función de algunas preguntas que hubo la vez pasadas es que esos sueldos son de de todo el personal no digo no específico de la mano de obra ovina porque porque si hay un personal que se dedica por ejemplo a ovinos y a cría en realidad hay que poner el sueldo de 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 esa persona y después hay un porcentaje de asignación en función de la de cuánto tiempo le dedica la actividad ovina era una duda de la vez pasada si 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 y lo íbamos a aclarar después en la en la parte que si pero está bien vale la aclaración vale la aclaración porque lo tienen que cargar acá claro tienen que cargar acá todo el sueldo exactamente bien esto en cuanto a lo que es esta es una planilla que solo se encarga de relevar datos de mano de obra de mano de obra luego hay una planilla de gastos directos que es una planilla que tiene más o menos la misma estructura en realidad que la anterior fíjense que tiene los meses en realidad de cada cada uno de los meses del ejercicio y tiene una serie de detalles de gastos directos que están precargados gastos directos siempre le llamamos a los gastos que son directos de la actividad y como bien decía Milcar acá hay un porcentaje de afectación a la actividad ovina ¿si? hago algunas algunos comentarios si ustedes ven celdas que están con fondo gris significa que yo ahí no tengo que cargar nada ¿si? ¿por qué? en realidad porque si ustedes miran en realidad no son verdeos de invierno verdeos de verano rollos suplementación gastos de mantenimiento de pasturas en ese caso y otros gastos de alimentación sí que los cargo acá pero ¿por qué los que están en gris no se cargan acá? porque son gastos de alimentación que van a ser relevados en una planilla específica ¿si? los consideramos tan importantes que los hemos detallado en otra planilla y van a ser levantados desde esa otra planilla lo único que voy a cargar acá obviamente es el porcentaje de afectación por ejemplo acá fíjense el ejemplo de los rollos está cargado con un 50% evidentemente esos rollos han sido utilizados en una parte para el ovino y en una parte para alguna otra actividad ¿si? obviamente acá esto que dice pesos por año directamente es una sumatoria de lo que yo cargue mes por mes fíjense que hay por ejemplo un sector que dice otros gastos de alimentación insumos de sanidad que son mes por mes pero perfectamente también pueden ser calculados directamente en una celda anual honorarios de sanidad los de esquila fíjense los de esquila directamente están puestos del 100% por defecto obviamente al ovino porque no podrían ser en principio compartidos con otra actividad bueno honorarios veterinarios honorarios agronómicos y bueno y hay uno que dice otros gastos directos por si habría algún rubro que en principio uno no no lo habría tenido en cuenta de manera específica pero en general hemos tratado de abarcar todos los rubros típicos digamos de la actividad y de hecho fíjense que no solamente está el detalle del gasto directo sino están clasificados por rubro porque después la planilla también hace un cuadrito de detalle que también puede ser interesante como información fíjense que donde dice mano de obra fija sueldos y luego donde dice cargas sociales mano de obra propia y consumo de carne propia para empleados que después también lo voy a explicar en la planilla correspondiente está en gris ¿por qué? porque también viene de las otras planillas es decir la mano de obra fija venía de la planilla anterior entonces no tiene sentido cargar gas pero acá es donde yo puedo sí afectarle como decía Milcar un porcentaje ¿sí? si yo hubiera tenido algún empleado que está compartido con otra actividad yo acá le puedo aplicar un porcentaje ¿sí? si no es el 100% por defecto será el 100% ¿sí? la planilla viene precargada con el 100% pero ustedes le pueden cargar el porcentaje correspondiente ¿sí? y fíjense que acá pusimos porque eso suele pasar gasto de personal ropa comida ahí podría ocurrir que también uno cargue algún gasto adicional que tenga que ver con el personal que no está en la planilla de mano de obra o algún premio al personal que sea un gasto aparte en realidad que también lo podemos cargar acá lo podemos porcentualizar y la planilla también tiene una posibilidad de si por si alguna razón alguno de los rubros no fuera suficiente y alguien quiera detallar algo específico de la actividad ovina lo podría aclarar digamos en este sector digamos y podría cargarlo de la manera correspondiente ya sea mes por mes o ya sea de manera anual como hemos expresado ya en varias oportunidades una cuestión que me quiero aclarar otra duda que me acordé que tiene que ver con cómo cargar ahí está previsto el porcentaje de asignación para los casos en los cuales el monto lo tengan todo junto por ejemplo si si saben que gastaron de gastos de veterinario por ejemplo 100.000 pesos entre vacas y ovino entonces bueno si le ponen un porcentaje para los ovinos del 30% el programa va a quedar cargado con un costo de 30.000 ahora es probable que sepan concretamente cuánto gastaron de sanidad para los ovinos entonces ahí ponen el monto específico por ejemplo 37.857 pesos gastos de sanidad y entonces el porcentaje ponen 100% directamente 100% es decir cuando saben el monto del concepto específico gastado para ovinos va a 100% ahora si no lo saben y lo tienen metido ese gasto junto con otros que no lo pueden discriminar entonces una forma de aproximarse es estimando cuál es la proporción que se le dedica a la actividad ovina sea gasto de sanidad gasto veterinario gasto de mano de obra o gastos agronómicos cualquiera sea el tipo vale la aclaración Amílcar y otro comentario que hago que es general para toda la planilla no solamente para esta hoja es que cuando nosotros decimos que estamos cargando con horarios veterinarios por 9000 pesos acá en el mes de julio no estamos diciendo que pagamos eso en realidad lo que estamos diciendo es que corresponden a ese ejercicio vino el veterinario me dejó la factura porque corresponde a ese ejercicio y aunque yo no le haya pagado y se lo pague dentro de 3 meses o todavía se lo debe por ejemplo esto tiene que ser cargado porque estamos hablando de datos económicos este no es una planilla financiera lo que pretende es calcular resultados económicos entonces nos confundiríamos si ponemos si hacemos como decimos nosotros los contadores en realidad si trabajamos por lo percibido es decir si trabajamos por lo que sale la plata que sale y la plata que entra eso es un presupuesto financiero que no es lo que estamos haciendo acá en realidad que estamos queriendo hacer acá lo que estamos es determinar un resultado económico y si estamos queriendo determinar un resultado económico necesitamos los ingresos económicos y los costos independientemente del momento en que fueron pagados por lo tanto muy importante tener en cuenta esto que cada vez que uno cargue un costo un gasto en realidad lo tiene que estar haciendo no en función de si se pagó o no se pagó sino en función de que corresponde a este ejercicio esto es muy importante tenerlo presente a veces coincide porque uno dice bueno yo la boleta es de agosto y la pagué en agosto entonces coincidió pero lo importante es que el costo existió independientemente del momento en que fue pagado esa es una aclaración que me parece importante relevante bien bueno esta entonces es una planilla de gastos directos que como bien dijimos parte se carga acá y parte en realidad proviene de otras planillas por ejemplo de la de gastos de alimentación fíjense la de gastos de alimentación tiene la la característica fíjense que hace un resumen acá arriba como está todo en grisecito es porque evidentemente es algo que ya fue que es determinado por la propia planilla en realidad hace como un resumen de gasto alimentación que interesante fíjense también la planilla trabaja en la mayoría de los de los de los espacios de las hojas en costos totales anuales en pesos en pesos por hectárea y en pesos por oveja eso es una manera de expresar que hemos encontrado que nos parece interesante como información bueno en este caso se trata de la planilla de gastos de alimentación aparte de las pasturas que van a venir de otro lado y aparte de los verdeos que van a venir y perdón y los verdeos que se van a cargar acá fíjense tiene un espacio para arroyos tiene un espacio para costos de suplementación que se pueden cargar detallada de manera detallada o de manera agrupada como ustedes prefieran y tiene un espacio para verdeos de invierno y un espacio para verdeos de verano no me detengo mucho en este punto porque si ustedes miran tienen la estructura muy parecida a las pasturas y hago los mismos comentarios y valen los mismos comentarios que para las pasturas lo queremos cargar de manera detallada lo cargamos de manera detallada lo queremos cargar de manera comprimida en una sola fila porque yo sé que el costo de implantación del verdeo fue de tantos pesos por hectárea lo cargo de esa manera directamente en este caso fíjense que yo hice un ejemplo de esa característica yo dije costo completo del verdeo cantidad 20 unidad hectárea total 14.800 pesos y dije que son 20 hectáreas bueno obviamente los 296.000 pesos que ahí se calcularon van a ir a parar como un costo de alimentación del año ya como es un verdeo es un costo anual no se amortiza lo mismo lo mismo para el verdeo de verano lo mismo para el verdeo de verano y tiene también un sector para mantenimiento de pastura hay una pregunta que hace Néstor Franz sobre cómo se cargan los silajes en particular el tema del silaje es un tema complicado porque involucra varios procesos digamos el primero es sembrar cuál es el costo de implantación de lo que se sembró para hacer silajes sea maíz avena cebada este entonces y después está la confección que la confección normalmente es externa ¿no? entonces eso se puede sumar todo digamos tanto la siembra con la confección sacar un monto total por ejemplo el costo fue de 943.000 pesos bueno y ese y ese costo total este si se imputa digamos si el silaje se utiliza totalmente para la actividad ovina se puede cargar en cualquiera de estas planillas específicamente los nombres que están arriba que dice verdeo de invierno o verano o lo que sea son tentativos también fíjense que uno lo pone como para para que se ordenen pero también son nombres tentativos entonces si uno quiere poner específicamente el costo del silaje de avena por ejemplo bueno se pone el monto que eso es un poco lo que decía Gabriel lo más importante es poner el monto y a qué actividad se asigna si ese silaje va todo al 100% a los ovinos bueno entonces ese costo luego va a quedar cargado a la actividad ovina ahora si una parte se usa para las vacas y otra parte para los ovinos bueno entonces del costo total hay que estimar cuánto es para cada parte pero lo más importante es considerar el costo total y una cosita más digo y si se computa todo el costo del silaje es decir labores implantación más la confección bueno no hay que computar el costo de implantación en otro lado para no cargarlo dos veces ese es el secreto si se quiere otra consulta aprovecho que la habían hecho y acá la reitera Mario el tema de rastrojos agrícolas cómo se cargan en realidad no 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 hemos previsto un lugar específico pero a ver normalmente no sé a mí qué opinás vos en realidad pero si el rastrojo generalmente es casi una externalidad que se que se apropia digamos la actividad en este caso la actividad ovina es decir es un costo que se que se bancó de alguna manera a la agricultura y que y que se lo terminó beneficiando la actividad ovina a menos que hubiera un costo adicional que no lo veo digamos claro no no tal cual es así digamos normalmente el rastrojo no es un costo que se impute a la actividad ovina salvo que uno pudiera decir bueno pero si yo no se lo doy de comer a las ovejas tendría la posibilidad de alquilarlo a lo mejor dos meses y entonces ahí sí por ahí uno podría decir bueno el costo de oportunidad que me estoy perdiendo de poder alquilarlo ese rastrojo al vecino que me pagaría no sé 20 mil pesos por mes bueno se lo podría imputar a la actividad ovina pero si si no normalmente el costo el costo es cero del rastrojo generalmente son los beneficios de la superposición entre agricultura y ganadería que generalmente la ganadería la ganadora y la agricultura es la la perdedora en este caso pero bueno de todas maneras el criterio del costo oportunidad siempre puede ser utilizado como bien dijo Miguel una más que están preguntando en el chat en este sentido el pastizal natural o un monte mejorado bien si hubiera el pastizal natural el pastizal natural no tiene un costo específico obviamente que cuando uno divide por hectárea y si la hectárea es propia obviamente indirectamente ese costo existe de alguna manera y a su vez vamos a trabajar con costo de oportunidad acá también de hecho van a ver después cuando lleguemos a una planilla que le va a explicar a Milcar que es casi el autor en realidad intelectual junto con las chicas de ese sistema de costeo podríamos decir hay un hay un costo de oportunidad es decir yo tengo pasto natural y en realidad ese pasto natural en realidad el costo que tiene en realidad es bueno si es mi hectárea propia es lo que tengo invertido es el costo de oportunidad de no poder arrendar la hectárea que está en explotación o arrendarla en el caso de que la esté arrendando porque podría ser que no sea propia después si hay alguna mejora en realidad que podría ocurrir en realidad nosotros fíjense en realidad una una posibilidad podría ser en realidad creo que tenemos previsto mantenimiento de pastura uno podría también ponerlo ahí en realidad que si bien está pensado para la pastura la pastura está por un lado en la implantación pero por otro lado hay un mantenimiento de pastura bueno también uno podría tener una mejora sobre el campo natural que como bien decía Milcar en realidad los títulos son tentativos en realidad con lo cual uno tranquilamente lo puede poner ahí si uno hace incurre vamos a hablar técnicamente incurre en un costo digamos de mejora para levantar un banco de semillas que generalmente puede pasar digamos no soy un experto en el tema pero muy lejos de eso estoy desmalizadas fertilizaciones en el campo natural una fertilización bueno todo eso si es un costo anual normalmente y entonces al ser un costo anual o hasta uno podría pensar si va a tener efecto en varios ejercicios hasta uno podría pensar en amortizarlo en realidad pero bueno pero de no ser así en realidad y siendo un costo anual podría ser aplicado podría ser cargado en este ítem de mantenimiento de pastura que es el último que figura acá es el último que figura dentro de lo que sería gastos de alimentación acuérdense que como ya estamos en la hoja de gastos acá no hay amortización acá todo esto va a quedar cargado como un costo del año o sea del ejercicio económico ya no va a estar repartido en varios ejercicios en base a la amortización por eso es una planilla de gastos recordando técnicamente la diferencia entre costo y gasto anonómico en realidad que hemos digamos que ya conceptualmente estamos aplicando y bueno lo que hace pero está buena la pregunta y lo que hace la planilla no solamente es trasladar a la hoja de gastos directos y a diversas hojas sino incluso mostrar este cuadrito que establece cuáles son los costos de alimentación del año aplicado que acá si ustedes miran está levantando todo está levantando pasturas por supuesto la amortización de las pasturas aplicadas en función del porcentaje correspondiente los verdeos la suplementación rollos gastos de mantenimiento de pasturas si no hubiera y otros gastos de alimentación que era un ítem que si ustedes recuerdan también estaba puesto por acá en realidad hay un otro gasto de alimentación acá dice otros gastos de alimentación no contemplados en la hoja de gastos de alimentación que por ejemplo podría ser este caso que estábamos hablando si uno lo quisiera poner o sea hay varios lugares por donde ir cuando uno no encuentra específicamente algo absolutamente predefinido no quisimos hacerlo tan amplio en realidad para que no sea porque cuanto más amplio es como que parece que resulta más compleja la carga pero siempre hemos dejado algunos lugares algunos sectores que permiten la carga y no dejar pasar ningún costo que esa sería la idea que ningún costo ningún gasto esté fuera de la planilla porque eso sería un problema a la hora de calcular el resultado económico claro Gabriel eso si me permitís tiene que ver con que cualquiera de estas mejoras que hagamos sobre el campo natural o del uso de rastrojo tiene que ver con el impacto que tiene luego en la productividad o sea ya sea más kilos o una variación en la carga eso entonces es importante justamente tenerlo en cuenta si hay alguna mejora que uno hace en el campo natural o el uso de rastrojo eso no solo implica un gasto va a implicar también un impacto en el beneficio económico exacto tal cual y si no pusiéramos el ingreso pero no pusiéramos el costo estaríamos calculando más el resultado o sea tendríamos un error digamos en definitiva estructural podríamos decir bueno y ya que vamos a lo estructural nos quedan en realidad para que no se asusten mucho en realidad en cuanto a lo sé cómo vamos con los horarios estamos 10 y 20 la idea era que más o menos la capacitación esté en alrededor de dos horas pero bueno estamos disponibles de todas maneras para lo que se necesite nos quedan dos planillas en realidad serían tres planillas que tienen carga de datos una que es muy sencilla en realidad son sencillas una que es un poquito más frondosa y después son todas planillas de salidas básicamente es decir planillas en la cual lo que vamos a ver es la información que generó el prototipo la información que va generando el sistema que si bien alguna ya la vamos viendo por ejemplo este cuadrito de costo de alimentación ya es una salida en sí misma pero no está está mostrado digamos en esta planilla hay una planilla que es de estructura que es muy parecida que en realidad para calcularlo para cargar gastos de estructura de administración de la empresa en sí y que permite en realidad determinar una serie de gastos en realidad clásicos de lo que sería la estructura y la administración de la empresa y están detallados de nuevo se pueden calcular mes por mes se pueden calcular anualmente finalmente los va a tomar por año directamente la planilla los va a levantar por año y se puede calcularle se le puede agregar un porcentaje de afectación volvemos de nuevo a lo mismo como estamos hablando de estructura y podríamos estar compartiendo con otra actividad en realidad podemos hacer una afectación de esos gastos de estructura a la actividad ovina en este caso lo hemos hecho de manera generalizada es decir no lo hacemos línea por línea sino que establecemos directamente un porcentaje de esa estructura aplicado a la actividad ovina si estaríamos hablando de actividad ovina 100% esto tendríamos que decir ponerle 100 directamente a este porcentaje que acá dice 70 deberíamos ponerle 100% muchos de los datos vienen levantados de otras planillas por ejemplo los sueldos de estructura las cargas que ya los vimos en otras hojas por eso directamente está levantado y no hay que por más que quisiéramos cargarlo acá no podríamos ya en la versión que ustedes van a recibir las planillas las hojas que no son de carga de datos están bloqueadas para impedir que ustedes cometan errores en tocar fórmulas y que se les haga lío en el programa entonces hay un bloqueo automático y solamente pueden ir utilizando las que son naranjas que son las de carga de datos y no lo hacemos porque somos malos sino más que nada para que no cometan errores porque si no por ahí sin querer tocan una fórmula y se les hace un lío digamos en la planilla luego tiene una parte para calcular impuestos y tasas en realidad que digamos es menos importante digamos en el sentido de que es general en realidad pero bueno son parte de la estructura entonces hay toda una discriminación de impuestos y tasas fíjense que no pusimos el impuesto a las ganancias porque lo consideramos como muy muy específico de cada de cada establecimiento lo discutimos mucho ese tema en realidad y entonces medio como que lo dejamos lo dejamos fuera en realidad es como que calcularíamos un resultado antes del impuesto a las ganancias porque después cada empresa tiene su particularidad en el cálculo y luego si tiene la posibilidad de cargar si nosotros tuviéramos una deuda tendríamos un costo por intereses entonces deberíamos calcular cargar esos intereses pagados en el año de aquella deuda está digamos de aquellos intereses que son originados en deudas vinculadas con la producción y también y esto es también opcional obviamente tiene la posibilidad de cargar los retiros ¿por qué? porque como después va a calcular los resultados de la empresa casi con la metodología de ACREA básicamente es la que hemos utilizado como calcula los resultados de la empresa no solamente los márgenes brutos aunque esos son los más importantes los que más nos interesan permite en realidad o sea necesita también de la información de retiro acá volvemos de nuevo a lo mismo no necesitamos digamos es una es una cuestión absolutamente secundaria no interesa la individualización y es más podría ser que alguien no quiera aportar esa información pero digamos obviamente que puede ser un dato interesante en el sentido de qué saldo para crecer tiene cada uno de los establecimientos y para eso se necesitarían los retiros pero obviamente que no tiene no tiene importancia la individualización ¿sí? y vamos a ir ahora a la a la planilla esta que se llama la número 8 que es la de la que tiene los datos de producción en realidad sirve para calcular la producción y en realidad esa producción acá tiene como dos sectores una planilla bastante grande en realidad y tiene dos sectores muy importantes un sector de stocks de inventarios al inicio y al cierre de cada uno de los bienes que la planilla maneja la planilla maneja acuérdense que está prevista para para carne para lana y para leche ¿sí? esas serían las tres producciones que en realidad soporta básicamente la planilla originalmente pensada para carne y lana pero luego le incluimos el tema de leche entonces en realidad ustedes van a tener que cargar en realidad las cabezas de las distintas categorías y los precios en realidad de las distintas categorías al inicio y al cierre en el caso bueno lo que sería stock de hacienda en el caso de lana si hubiera algún stock esto puede ocurrir o no en realidad debería ser cargado fíjense que se valúan como finalmente va a quedar todo evaluado a valor neto de realización pero en realidad ¿de dónde va a salir? ustedes van a van a cargar el valor bruto en realidad pero ¿de dónde va a salir el valor neto? porque va a levantar los gastos de venta que se cargaron en la primera O entonces de esa manera todo va a quedar evaluado a valor neto de realización fíjense que acá lo que cargamos son los stocks de inicio y de cierre ¿por qué? porque eso nos permite jugar después con la diferencia de inventario que si no lo hiciéramos en realidad no solamente no podríamos evaluar activos al inicio y activos al cierre sino que no podríamos calcular correctamente el resultado la producción las producciones y los ingresos netos digamos económicos del ejercicio ¿si? y luego tiene una parte en realidad que es muy parecida para cada producción en donde están las salidas y entradas que serían ventas y compras básicamente en términos generales aunque podría haber sesiones pero básicamente estaríamos hablando de ventas y de compras de carne de lana y de leche en el caso de leche hablamos solamente de en este caso de salidas no estaríamos previendo que se compren ¿no? de la misma manera que en el caso de la lana ¿si? en cambio en el caso de la carne estaríamos hablando de tanto de ventas como de compras porque ahí tenemos categorías digamos que habitualmente se pueden producir tanto salidas como entradas esto está previsto en realidad que se cargue mes por mes en realidad ustedes van a ver que atranca en julio y si nos desplazamos hacia la derecha perdón voy hacia abajo y me voy desplazando hacia la derecha obviamente voy avanzando en los distintos meses hasta terminar en junio fíjense un detalle importante en realidad se cargan cabezas y se cargan precios de venta bruto ¿si? se cargan cabezas y se cargan precios de venta bruto no estamos cargando kilos porque directamente esos kilos los vamos a cargar básicamente en promedio para evitar que tengan que cargar mes por mes cada uno de los kilos esta fue una decisión en realidad luego de un ida y vuelta también con productores y demás para simplificar un poco las cosas obviamente cuando uno simplifica pierde precisión pero en realidad a lo que fuimos básicamente es a tratar de simplificar la carga ¿si? entonces ustedes van a estar cargando tanto en ventas como en compras cabezas con el precio ¿si? de cada uno de los meses y si alguno lo quisiera cargar todo en un mes estaría bien pero obviamente que fíjense que el sistema en realidad lo que hace es calcula si uno lo carga mes por mes que sería como corresponde ahora voy a explicar un poco esto de los consumos de hacienda en realidad después lo que pone directamente en este sector son los kilos vivos de cada categoría tanto de compra como de venta esto deberían ser promedios ¿si? deberían ser promedios de manera tal de que después todo el sistema va a levantar todas las cabezas salidas todas las cabezas entradas en realidad las va a terminar multiplicando por los kilajes en realidad cargados en un solo sector ¿si? es decir no van a tener la posibilidad de cargarlo ni la necesidad básicamente de cargarlo mes por mes ¿si? y fíjense que la planilla obviamente lo que después termina haciendo es totalizando cargando precios por cabeza promedio ponderado le resta los gastos de venta en función de los porcentajes de gasto de venta o le suma los gastos de compra en el caso correspondiente y permite calcular valores netos valores netos residuales promedio ponderado que son datos interesantes que van a transformarse en indicadores importantes luego en las planillas de salida ¿si? si yo me desplazo hacia abajo fíjense que lo mismo pasa para las compras de hacienda ¿no? obviamente en lugar de haber gasto de venta hay gasto de compra que los levanta directamente el sistema con los porcentajes que ustedes le precargaron en la planilla 1 ¿se acuerdan? 1% 2% 3% el gasto que ustedes le carguen a cada una de las producciones ¿si? y un dato interesante que quiero comentarles fíjense que acá dice consumos de hacienda ¿si? estos si están anualizados es bastante habitual ustedes lo saben que los productores no sé consuman para la actividad no sé determinados corderos o determinadas ovejas determinadas cantidad de cabezas sea para la actividad en sí sea para la estructura o sea como retiro ¿si? yo podría decir bueno me llevé tres corderos me llevé tres ovejas en realidad o consumí para la parte de la actividad en realidad porque le di o lo utilicé para los empleados o para la estructura y entonces esas cabezas también existen tienen que existir como una salida ¿si? y van a estar valorizadas y van a ir a parar al lugar correspondiente de manera automática ¿si? ¿y a qué precio? y van a ir al precio de mercado ¿si? es decir no van a tener que calcular cargar ningún precio por eso directamente acá lo que están cargando son cabezas en este caso yo cargué tres cabezas en este caso estamos hablando de corderos machos en realidad que en realidad fueron para la actividad como un gasto como un gasto de la actividad no hubo gastos en la estructura no hubo retiros para la estructura pero si hubo dos retiros de cabezas que van a ser van a ser acumulados a los retiros digamos que hicieron los productores es decir los productores pueden retirar en pesos o pueden retirar en especies ¿no? y para nosotros por un tema de balance de cabezas y por un tema de cálculo económico tenemos que también considerar ¿si? así que lo tienen que cargar ahí después si ustedes miran para abajo en realidad va a pasar lo mismo en realidad básicamente no en cuanto a consumo pero si en cuanto a salidas para lo que es lana van a tener los kilos de lana que se venden en cada mes con el precio ¿si? y en el caso del este lo mismo tantos litros a tal precio ¿si? en este caso obviamente son solamente salidas y a partir de ahí con toda la información cargada la el sistema ya está en condiciones de calcular lo que sería la producción de carne la producción de leche la producción de lana el ingreso neto los márgenes brutos etcétera 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 fíjense si hace un comentario un comentario ahora que estás terminando con la carga a raíz de de algo un comentario también que hace Néstor Fran nosotros tratamos de abarcar con esta planilla digamos una gran cantidad de casos o la mayor cantidad de casos posibles para hacer la gestión la gestión económica de un establecimiento ovino durante un año apunta a eso entonces por eso le decimos bueno los que tienen que cargar los gastos todo la diferencia de inventario en muchas situaciones particulares puede ser que no estén contempladas acá en esta planilla en la carga digo por ejemplo si si a alguno le interesa saber cuál es el resultado o el margen bruto de dos actividades que tiene por ejemplo cordero liviano y cordero pesado y no está previsto ese análisis o digamos está contemplado para hacer el control de gestión y ver cuál fue el resultado del ejercicio ahora no quita que tengan que utilizar para algunas situaciones otras Excel u otras planillas digo para hacer una presupuestación forrajera por ejemplo no está previsto tampoco una presupuestación económica esto no es para eso digamos o comparar situaciones de eso de distintos esquemas de engorde o de producción tampoco digamos las podríamos haber incluido lo que pasa es que con cada nueva cosa que le incluíamos se hacía cada vez más pesado entonces dijimos bueno dejémoslo así cerrémoslo acá porque si no queda un monstruo en la planilla para tratar de contemplar todo y entonces nada hubiera sido poco práctico entonces preferimos bueno apagunteamos a por lo menos homogenizar la carga y las salidas de la información y si hay obviamente que siempre hay situaciones interesantes para analizar bueno habrá que usar otro tipo de planillas un poco esa salvedad quería hacer si 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 y mucho menos presupuestación porque presupuestación de hecho la planilla yo tengo tenemos una planilla de presupuestación en realidad que también se puede poner a disposición en realidad que también está pensada no está pensada ni para el cordero pesado específicamente pero que es para justamente presupuestar y comparar opciones comparar actividades acá en realidad básicamente es qué pasó en el último ejercicio esa es un poco la idea no estamos presupuestando estamos viendo lo que pasó la realidad del último ejercicio económico bien bien esto es interesante lo que cortito nada más es interesante lo que no lo que comenta acá Néstor France esto de que por ahí en vez de cargarlas todas juntas las ventas sean mes por mes porque eso por lo menos obtenerlo de algunas regiones nos va a servir para esto que dice él saber bien cuándo son esas ventas cuando bueno tener ese dato me parece que va a estar interesante así que si lo pueden cargar de esa manera está barra claro claro el hecho el hecho de no cargarlo mes por mes en realidad generaría digamos sería una sería una complicación seguramente no no solamente no tendríamos esa esa identificación del flujo mensual sino que a su vez muy probablemente podría podríamos tener algunos errores porque a lo mejor tomarían un promedio y ese promedio por ahí no está bien sacado habría un montón de detalles ya hay una simplificación en el hecho creo que la han advertido y yo la he comentado en el hecho de poner kilos una sola vez cuando ustedes tranquilamente pueden decir no pero yo vendí a tantos kilos en tal mes y a tantos kilos en el otro pero fue una decisión en realidad porque en una ida y vuelta con productores y no queríamos complicarles digamos la existencia por así decirlo sino tratar de simplificarlo lo más posible aún así ustedes ven que hay mucha carga de datos para hacer pero bueno creemos que sí que la identificación mes por mes de las ventas y de las compras es importante porque incluso van a ver que obtienen el promedio el promedio ponderado real ese es un dato interesante porque a veces uno tira un número de un mes particular pero cuál fue el ponderado cuál fue el promedio real ponderado que me pasó en el último ejercicio que obtuve en el último ejercicio como valor neto de realización es una información interesante bien vamos a algunas hojas de salida como para que vean que la carga tiene sus beneficios si no van a decir yo cargo 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 y no tengo nada justamente la idea es que toda esa carga redunde en mucha información y fíjense esta en realidad es una hoja que ya es azul de fondo azul por lo tanto en realidad lo que hace es para que ustedes vean esta es casi una salida intermedia que después va a ser utilizada por la es como ver una parte interna de la planilla en realidad en donde calcula el ingreso neto de la carne con la fórmula con salidas entradas las diferencias necesarias el ingreso neto de la lana en este caso no hay entradas son todas salidas pero puede haber diferencias necesarias en nuestro ejemplo yo había puesto que quedaba un pequeño stock de lana al cierre entonces bueno obviamente eso quedaba como descontado porque no es parte del cost no es parte de la producción del año podríamos decir digamos así es es parte de la producción del año tiene que ser computado no descontado si hubiera tenido un inventario inicial tendría que haber sido restado el ingreso neto de leche y por lo tanto el ingreso neto o vino es decir acá yo ya tengo calculado el ingreso neto o vino que sería nuestra producción valorizada un dato muy importante que luego va a ir a parar obviamente a los márgenes brutos y los indicadores que ahora vamos a ver esta es casi una planilla interna como decir les estamos mostrando como la planilla empieza a realizar cálculos que luego van a ser levantados por otras la planilla de márgenes brutos esta es muy importante ustedes saben el margen bruto es uno de los indicadores relevantes digamos de cualquiera de las actividades agropecuarias siempre con pesos totales pesos por hectárea anuales pesos por hectárea y pesos por oveja y entonces ahí hemos calculado tres márgenes brutos un margen bruto de corto plazo que le llamamos nosotros en realidad que no tiene en cuenta amortizaciones directas un margen bruto de largo plazo que sí tiene en cuenta las amortizaciones directas y finalmente un tercer margen bruto alternativo en realidad que 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 incluye el arrendamiento que a veces puede ser un dato interesante cuando uno este tiene campo arrendado digamos puede ser un dato interesante eso como como tres alternativas pero los dos más importantes obviamente que son los márgenes brutos de corto y de largo plazo que ahí están marcados estas son salidas del sistema acá hay algunos otros indicadores que no voy a hacer detalles porque los vamos a ver después en otras planillas y luego llega la hoja que decíamos de resultado económico de la empresa esta hoja en realidad está calculada esta salida en realidad está con la metodología de Acrea en realidad fíjense tiene el ingreso neto de carne de lana de leche con el ingreso neto vino total que era un poco el que hoy les había mostrado tiene los gastos directos totalmente acumulados es decir todos los gastos directos fueron levantados por todas las otras planillas que ustedes vieron tiene los gastos de estructura y administración impuestos aplicados en función de los porcentajes que hemos determinado arrendamientos todas las amortizaciones porque en la estructura metodológica de Acrea las amortizaciones se ponen todas juntas los intereses si hubiera algún préstamo en este caso si tenemos puestos algunos intereses y los retiros que en este caso están puestos y esos retiros por ejemplo para que tengan idea para que recuerden no solamente son los retiros en dinero sino también en especie o sea ahí estarían considerados también si hubo un retiro de carne en realidad porque retiré esos corderos en realidad y los consumí digamos de manera interna digamos como dueño y no como parte del establecimiento y luego el sistema calcula rentabilidades en realidad rentabilidad del activo o sea las clásicas rentabilidad del activo del patrimonio neto rentabilidad del activo sin tierra es decir aunque tenga tierra propia la saca del juego en realidad y calcula una rentabilidad y la capacidad de crecimiento y un dato bueno después vamos a hacer algunos comentarios al respecto pero un dato interesante es por ejemplo cómo se reparte la torta del ingreso neto es decir de la producción valorizada en las tres producciones en este caso como tiene carne tiene lana y tiene leche cómo se repartió esa torta ese es su ingreso no estamos hablando del resultado sino del ingreso cómo está repartido cuánto representa cada ingreso de cada una de las tres actividades que este sistema tiene contemplado queremos hacer algunos comentarios Amícar y vos corregime si no respecto de la representatividad de que tiene que tienen estas rentabilidades y y estos resultados desde el margen bruto hacia abajo podríamos decir dado que nosotros estamos y esta es una aclaración que vale hacerla como nosotros estamos en realidad haciendo un programa que está pensado para el ovino y que sería idealmente para aquel que trabaja solo con ovino pero hemos previsto esa posibilidad de que aquel que trabaja con otras actividades mezcladas con el ovino le asigne distintos porcentajes de afectación a las a los costos a la estructura y también los activos en realidad a las inversiones pero también dentro de esos activos puede haber disponibilidades que yo hoy las dejé en cero a propósito puede haber cuentas a cobrar y demás no es muy fácil decir a ver qué parte de estos de este dinero en efectivo que la empresa tiene al inicio qué parte del activo o qué parte de esta deuda es específica digamos del sector ovino entonces ¿qué pasa? no necesariamente estas rentabilidades que acá estamos estableciendo en realidad son muy específicas digamos son específicas del sector ovino ¿por qué? porque tienen cierto grado al hacer estos torrateos estos porcentajes uno está generando ciertas distorsiones ahora si uno estuviera hablando de la actividad ovina pura es decir alguien que solo se dedica al ovino yo ahí no tengo ninguna disquisición para decir y digo ahí no hay duda estamos hablando de las rentabilidades de la producción ovina pero bueno quisimos de todas maneras poder poder calcular de alguna manera que haya con estos márgenes de error que uno puede tener en el sentido de haber hecho prorrateos o dado la posibilidad de prorratear tanto costos gastos como activos en realidad es importante hacer esas aclaraciones pero bueno nos parece que son indicadores interesantes que son indicadores que nos van a permitir incluso después ver cuestiones regionales cuestiones digamos en función de las producciones y en función de los resultados ver diferencias que identificamos en la zona o sea yo creo que es información importante no solamente para los productores sino también para la toma de decisiones general como bien hoy se decía al inicio de la charla y esto es lo que yo les decía que está expresado en pesos y en dólares en este mismo cuadro ustedes lo pueden ver en pesos y en dólares esta es una salida que la pueden ver en ambas situaciones después en realidad tiene dos tablas con indicadores dos tableros de indicadores ese tablero de indicadores uno es ampliado y uno es reducido en realidad son iguales nada más que hay uno que tiene indicadores quitados el que quiere mira los indicadores ampliados el que quiere mira los indicadores reducidos pero fíjense que están divididos en indicadores productivos corderos vendidos corderos producidos expresados por año por oveja por hectárea kilos de carne producidos o sea todo lo que sea datos de producción técnica acá les va a marcar la realidad de la gestión que ustedes cargaron si ustedes le pusieron una meta les puede cargar un desvío si ustedes acá dicen no mi meta era en realidad vender 800 corderos obviamente tengo un desvío de menos 57 que representa un 7 como 1% abajo es decir yo puedo cargarle metas previamente y ver qué pasó con la realidad productiva la realidad productiva es la que ustedes cargaron en realidad de los datos y lo mismo para la parte económica ahí tienen una serie de indicadores económicos el ingreso neto los porcentajes de ingreso neto por actividad el ingreso neto por hectárea los márgenes brutos los valores netos de realización de cada uno de los productos porcentajes de cordero vendidos sobre salidas de carne los costos directos costos de producción costos directos ovinos los resultados operativos utilidad neta saldo para crecer todos los resultados que el sistema calculó y las rentabilidades que ya vimos obviamente los tira el sistema y tiene la posibilidad de calcularle de ponerle una meta que obviamente debió haber sido puesta previamente se supone en realidad para ver si la alcanzamos o no la alcanzamos si estuvimos lejos si estuvimos cerca y en todo caso qué grado de desvío tuvimos lo mismo pasa en realidad y también hicimos un tablero reducido habíamos identificado algunos indicadores que sean un poco más clásicos en realidad y es un tablerito reducido pero en realidad tanto el tablero ampliado como reducido es lo mismo simplemente en uno tiene algunas identificaciones más particulares algunos que son más clásicos y más usuales para el que no quiera mirar el tablero ampliado así que estas son hojas de salida están marcados en naranja por si quieren calcular la meta si quieren cargar la meta es un dato a cargar obviamente fíjense acá en este ejemplo pusimos una carga de meta y algunos desvíos fueron establecidos nos quedan dos hojitas y luego en todo caso hablamos de algunas preguntas que hayan quedado dudas y consultas una se la voy a dejar a Milcar en realidad es la que sigue que es la de el cálculo del costo del cordero dale bueno no y este ahora que vimos los indicadores también antes de entrar en el costo del cordero un comentario breve que digo que a raíz de por ahí las consultas que hacían esta información apuntamos a que les sea útil digamos para los dos tipos de análisis que tradicionalmente se hacen lo que se llama el análisis vertical y el análisis horizontal el análisis vertical es que cada productor se compare con el mismo a través de los años digamos si va realizando gestiones todos los años entonces va a poder comparar sus indicadores de producción señalada margen bruto cómo es la evolución a través de los años es decir el ejercicio 2016-17 con el 17-18 con el 18-19 con el 20-21 es decir y va viendo cómo es su evolución a través del tiempo entonces por eso esta información es importante para que la tengan los productores que la lleven sistemáticamente y para sacar sus propias conclusiones después la otra comparación es la comparación horizontal es decir tomar un ejercicio y compararse uno como productor con otros productores en general con otros productores de la misma región etcétera allí es donde por ahí les vamos a dar una mano y a nosotros también nos sirve la información para hacer análisis comparativo es decir si ustedes nos envían la información nosotros la sistematizamos un poco con los indicadores que mostró Gabriel y vamos poniendo en columnas la información de cada explotación y se puede sacar entonces promedios regionales y promedios productivos de la producción ovina en general y por región y también indicadores económicos y esos después sí se los enviamos a ustedes una vez que nosotros lo producamos se los enviamos a ustedes para que cada uno se compare con el promedio de la producción de la zona entonces esa es un poco las dos miradas que queremos realizar justamente con esta gestión es decir tanto que les sirva a ustedes para la comparación vertical y ahí cada uno se hace su propia comparación obviamente esta va a ser la primera gestión si continúan en el tiempo les va a ser útil ese análisis para la comparación vertical y la comparación vertical bueno un poco lo que les decía también Mercedes es decir si nos envían la información nosotros la sistematizamos y después sacamos indicadores para que les sirva para todos también bueno ahora sí me meto me meto con el costo de producción el costo de producción si se quiere también fue el primer motivo o algo que motivó justamente las discusiones y la necesidad de que los productores recopilen sus propios números y hagan su propia conclusión y saquen su costo de producción ¿por qué? porque hay una dispersión importante en cuanto a las modalidades de producción algunos tienen ovinos solos otros con vacas otros hacen ovinos en rastrojos de cultivos otros tienen poquitos otros tienen muchos otros tienen la prioridad es otra actividad y el ovino es secundaria en otros la actividad ovina es importante unos lo hacen con mano de obra propia otros con mano de obra contratada entonces ahí aparece mucha dispersión entonces esta idea de que cada uno pueda calcular su costo de producción en función de establecer primero ¿cuál es el producto principal? ¿cuál es el producto principal? bueno ahí como el ida y vuelta lo fuimos haciendo con la mesa ovina de la provincia de Buenos Aires se apuntó entonces a sacar cuál es el costo de producción del cordero asumiendo que la carne es el producto principal y en todo caso la lana es secundaria la lana y los ingresos por venta de otros productos como pueden ser ovejas viejas y carneos viejos entonces si el cordero es el producto principal entonces lo que queremos saber cuál es el costo de producción del cordero entonces ahí apuntamos entonces ¿cuál es la metodología? sumar todos los costos obviamente todos los que estuvo indicando Gabriel hacemos toda la sumatoria de costos y le restamos una vez que tenemos el total le restamos el valor de los subproductos que en este caso los subproductos son la venta de ovejas viejas la venta de carneros viejos y la venta de lana eso se lo restamos entonces nos queda lo que serían los costos atribuibles a la producción de corderos sumando el total de costos y dividiendo por los corderos nos queda el costo por cordero eso en forma conceptual global ahora ahí van a ver que hay tres columnas y tres barritas amarillas esto se refiere a costo de producción de corto plazo costo de producción de mediano plazo y costo de producción de largo plazo ¿qué es esto del plazo? bueno apunta a plantear el concepto de que con qué mirada se quiere sacar conclusiones con respecto al costo de producción es decir si la mirada es con un planteo de subsistir si se quiere porque es un productor que ya está metido en la actividad y que quiere por lo menos saber cuál es su costo de producción para establecer un mínimo a cobrar cuando venga al frigorífico a pagarle entonces quizás digamos para que sepa cuál es su piso su piso entonces habría que mirar esto lo que llama el costo de producción de corto plazo que consiste en sumar gastos totales y mano de obra mano de obra entonces para este ejemplo por ejemplo es 731 pesos por cordero ahora si yo quiero hacer una mirada un poquito más a mediano plazo porque fíjense que en este gasto no estoy incluyendo las amortizaciones entonces que las amortizaciones si bien no es un gasto que tenga que hacer en el corto plazo pero los bienes que se me van deteriorando en algún momento los voy a tener que renovar entonces a mediano y largo plazo las amortizaciones de los bienes hay que computarlas entonces con esa mirada el costo de producción es mayor 921 pesos por cordero ahora si hay alguien que dice bueno no yo estoy quiero definir si me conviene seguir en actividad ovina o no en el futuro o al revés o alguien que quiere decir bueno yo estoy mirando a ver si quiero entrar entonces ahí la mirada tiene que incluir todos los costos no solo los gastos directos ni los gastos de mano de obra no solo el cómputo de las amortizaciones sino que hay que incluir la retribución al costo de oportunidad de la tierra y del capital es decir allí la tierra entonces se le asigna aunque sea propia se le asigna un alquiler al capital se le asigna un costo de oportunidad como si ese costo en este ejemplo que dice 90.000 pesos 90.019 si yo no lo pongo en la actividad ovina y lo pusiera por ejemplo en el banco cuánto me daría entonces ese es el costo de oportunidad y ahí sí entonces el costo de largo plazo es el costo completo como también se dice o ese se le llama precio de equilibrio y es 2.566 en este ejemplo entonces ese sería como el techo entonces si uno dijera bueno una banda de costos sería un piso de 731 y un techo de 2.566 es decir a largo plazo para planificar la actividad para que sea sustentable el costo que tiene que ser retribuido es este 2.566 ahora digamos hoy hoy digamos que ya estoy jugado este y bueno quiero aunque sea salvar mis gastos podría decir bueno con una mirada muy cortoplacista es 731 este es un poco los tres esquemas bueno nada creo que me extendí casi demasiado no está bien Amilcar de más está de decir que todo esto lo hace automáticamente el sistema es decir ustedes acá lo tienen que visualizar e interpretar que es muy importante por eso la explicación de Amilcar el sistema con la carga de hecho cuando Amilcar habló del costo de oportunidad en una hoja de datos en realidad figura que la primera hoja si ustedes recuerdan acá decía costo de oportunidad porcentaje anual en términos reales 3% es como decir yo podría ganar un 3% colocando mis activos en lugar de en esta actividad en otra actividad en otra lo podría hacer rendir en términos reales descontada la inflación al 3% bueno en realidad ese sería mi costo de oportunidad para el capital invertido y en el caso del tema de arrendamiento creo que lo tenemos computado del capital tierra en función de lo que lo puedo arrendar básicamente pero digamos yo puedo calcular de hecho acá está calculado costos sin el costo de oportunidad o con el costo de oportunidad entonces esta es una manera distinta son versiones alternativas que tienen que ser obviamente correctamente interpretadas para la toma de decisiones pero acá ustedes no tienen que hacer nada si ustedes cargaron los datos básicamente esta información les va a salir de manera automática sin ninguna dificultad quiero antes de que si quieren hacer preguntas más allá de las que fueron apareciendo en realidad mostrarles una última hoja y prometo que no hay ninguna más en realidad que es una especie de chichecito que tiene la planilla en realidad que es permite copiar los resultados del ejercicio y esto está pensado si ustedes le dan continuidad al uso de la planilla por ejemplo si ustedes miran yo tengo cargada toda esta información en esta planilla supongamos que esta sea mi gestión 2019-2020 supongamos que fue esa mi gestión entonces yo digo bueno voy a conservar la gestión vamos a ponerle que es entonces dijimos 2019-2020 entonces yo lo que hago esta planilla tiene una macro digamos que permite por eso tienen que habilitarle la macro este es un detalle en realidad que a veces nos han preguntado cuando ustedes la abren a la planilla en realidad les va a decir que necesitan habilitar la macro habilitenla pónganle que sí porque de esa manera les va a permitir usar esta parte en realidad para el resto no tiene mayor importancia pero si lo tiene para esta última hoja que se llama comparación entonces yo fíjense yo puedo copiar haciendo un clic acá yo copio los resultados de la última gestión pero qué pasa si yo después hiciera una segunda gestión y trabajara nosotros lo que recomendamos es terminaron una gestión graben la planilla graben la planilla y pónganle el nombre de la gestión para no perderlo a eso para uno dice listo ya está lo tengo cargado lo guardo guardo la planilla pero más allá de ello no vuelvan a usar esa misma planilla en realidad es decir consérvenla por un lado pero vuelvan a grabarla si quieren con otro nombre ustedes quieran o conserven una copia toman la planilla vuelven a cargarla y entonces incluso hasta puede servir para hacer un pequeño análisis de sensibilidad pero en realidad no está pensado para eso está pensado en realidad esto es la gestión pero qué pasa si yo hubiera cambiado algún precio hubiera cambiado algún dato hubiera cambiado algún dato por ejemplo voy a la parte de producción y vamos a suponer que acá en realidad yo no vendí estos no vendí 167 digamos descartes sino que vendí 200 y lo único que modifiqué fue eso o modifiqué precios o modifiqué lo que fuera bueno obviamente va a haber cambios en realidad vamos a modificar si tienen algún precio vamos a poner que acá no sé esto fue vendido 2000 y entonces o si quieren modificamos no sé algún gasto de alimentación o lo que quieran pero bueno no vale la pena ahora hacerlo en realidad uno vuelve a copiar vuelve a hacer la copia y entonces ahí van a ver que ya hay diferencia ¿por qué? porque lo que hace es copiar los principales resultados indicadores económicos indicadores productivos los vuelve a copiar en una columna en una columna alternativa al lado y entonces yo voy conservando en realidad acá podría decir vamos a suponer que este hubiera sido no sé 2020 2021 y yo voy teniendo digamos las gestiones acumuladas o también alternativamente porque esto en su momento estuvo pensado en la planilla de presupuestación para hacer comparaciones entre distintos modelos ¿qué pasaría si yo en lugar de tener ovejas que duran más tiempo duran menos o que la tasa es señalada distinta o que las mermas son distintas eso era para otro tipo de planilla y bueno yo pudo conservar y pudo comparar en realidad los resultados en esta hoja esto funciona en la medida en que tenga habilitado las máquinas para eso si ustedes no habilitan las macros esta no va a funcionar pero todas las demás si van a funcionar porque no tienen no tienen ningún tipo de afectación vieron que a veces las macros les da mensajes de que cuidado que si introduce les puede generar algún problema hasta a veces parece que hubiera vivo porque hay una macro en realidad no es así en este caso simplemente una cosita Gabriel porque ya nos pasó con varios que son de INTA que no no pueden utilizar el mail de INTA para recibir esto entonces cuando nos manden a cgeovinos arroba gmail.com que lo hagan desde otro servidor este desde otra cuenta digamos y y nos aclaran igualmente que son de INTA pero ya por lo menos con ese con la institución INTA ya nos viene pasando así que piensen en usar este mail alternativo y aviso también digamos porque ahí me preguntaban qué es lo que les vamos a mandar cuando cuando manden ese mail ustedes van a tener un Excel el Excel para completar esta información el que estuvo mostrando recién Gabriel el Excel cargado lo recuerdo por más que lo dijimos pero por las dudas el Excel cargado con un ejemplo porque a veces uno está tratando de completar la planilla y dice bueno acá qué querrá decir con esto y se va al ejemplo y mira el dato que puede darnos la idea de qué tiene después hay un PowerPoint explicativo también que va de a poquito digamos mostrando cada una de las planillas qué significa el dato que tiene que cargar y demás también hay videos subimos grabamos un video explicativo en partes para que no sea tan largo y tedioso entonces uno puede meterse en esa parte digamos que quiere poder entender un poco más y después por supuesto les vamos a subir esta tabla con la vida útil de los bienes a los nuevos que les mandemos a los anteriores se los tendremos que mandar también a los que ya están cargando la información y bueno cualquier cosa esa digamos el mail ese es la vía para comunicarse con nosotros si están teniendo alguna dificultad o bueno nos pueden hablar digamos en general todos con los whatsapp en los grupos pero bueno el camino más adecuado por ahí más rápido va a ser a través del CIGEO VINOS y entre medio un detalle Mecha que por ahí surgió también alguna duda si bajan el programa sin la macro también le sirve es decir el que no la quiere utilizar la macro esta de copiar y pegar pueden bajar el Excel sin la macro ponen deshabilitar la macro y listo digamos porque esto como dijo Gabriel es como un chiche para el final un adorno pero todo el resto del Excel lo pueden utilizar con o sin macros eso tal cual tal cual y una cosita que quería comentar porque viene bien que estamos con el grupo de cambio rural y que por ahí hay interés nosotros acabamos de aprobar la Universidad de Lomas una diplomatura en Ovinos que por ahí es interesante justo para este grupo porque bueno la idea es dar capacitaciones no vamos a hacer solo los de Universidad de Lomas digamos se gestó en Lomas pero va a haber otros técnicos que den los temas especialistas en cada uno de los rubros y y arranca el 19 de agosto les aviso por si por si también se quieren anotar nos pueden mandar a Gloria a mí este el Whatsapp y los podemos anotar este la idea es tiene una parte teórica una práctica bastante va a ser de manera virtual pero bueno para que estén al tanto este bueno eso más que nada así hay algunas preguntas en el chat puedo comentar alguna por ejemplo dicen del análisis parcial de los datos que disponen tienen alguna conclusión o sugerencia a tener en cuenta en la organización del presente ciclo productivo más que nada un poco cosas que ya dijimos hay que sentarse a empezar a hacer la carga que eso quizás lo que cuesta a veces y la primer carga de datos normalmente es la que lleva más tiempo porque bueno hay que cargar la parte de bienes el stock al inicio el stock de cierre esas cuestiones el personal cosas que tal vez ya con una gestión realizada ustedes parten de esa información y todo eso lo pueden usar para el siguiente ejercicio entonces nada que por ahí tengan un poquito de paciencia lo pueden ir llenando también por etapas no hace falta que se sienten y carguen todo de una lo van cargando justamente lo guardan con el nombre del ejercicio y lo van llenando de a poco los que comienzan el ejercicio ahora por ejemplo el primero de julio del 2021 para hacer el ejercicio 2021-2022 pueden aprovechar para ir cargando la información en el Excel a medida que va pasando el tiempo o acá engancho con otra pregunta que hacen que dicen si hay alguna planilla de campo con la que nutrir este Excel que acá bueno justamente por eso es que es interesante que vean la información necesaria para cargar y que ustedes mismos se organicen con esas planillas de campo o cuadernitos o libretitas o la forma que cada uno se organice para que después pueda volcar la información que se les pide en el Excel me parece que eso va más en la forma en que cada uno se puede organizar para cargar todos estos datos ¿no? Sí ahí sería bueno que cada uno cuando arranca cuando reciba la planilla y demás mire el instructivo que es un powerpoint que es cortito en realidad que tiene pegadas las hojas de las planillas y con mucha con bastante información también y luego abrir la planilla que está cargada que sería un poco esta que vimos hoy en realidad ustedes van a recibir una vacía también obviamente para que no tengan borrando todo para arrancar pero la vacía le va a generar un vacío digamos cuando uno arranca con la vacía y dice ¡uh! cuántas cosas que tengo que llenar pero bueno la que está cargada un poco le da la idea de cómo se carga y qué tipo de datos son los que necesito digamos que algunos son datos frecuentes que van a ir ocurriendo supongamos ustedes van vendiendo obviamente necesitan cuántas cabezas de qué categoría y a qué precio en la medida que ustedes vayan cargando a mes a mes no hay problema fíjense que como está mes por mes en realidad si hicieron dos ventas mensuales estaría bueno que las promedien ¿no? porque ustedes no van a cargar operación por operación si no los complicaríamos mucho más ¿no? van a cargar mes por mes ¿está? entonces en el mismo mes hicieron dos operaciones bueno hagan un promedio ponderado de esas dos operaciones ¿no? por ejemplo en una venta o en una compra y después todo lo que es estructural ahí sí hay todo un laburo inicial ¿no? es decir estos son mis bienes de uso ¿qué vida útil tienen? ¿cuál es el valor de la nueva? bueno ahí hay todo un laburito inicial pero que si ustedes lo logran logran trascender y trasvasar esa esa primera puerta me parece que después la cosa es mucho más amigable ¿sí? lo mismo que los gastos ¿no? también tratar de ir llevando que no se vayan escapando los los gastos organizarse internamente para la llevada de los gastos ¿sí? cuando uno va dejando más tiempo cuesta más tiempo recopilar el pasado ¿no? es y va a ser así digamos muy bien ¿alguien más tiene alguna alguna otra pregunta? si la quiere subir al chat o quiere habilitar el micrófono si no ya vamos a ir cerrando la jornada mientras piensan alguna pregunta yo les paso avisos de cambio rural ya que estamos en tema mientras van pensando o escribiendo alguna pregunta el 4 de agosto vamos a hacer una jornada de buenas prácticas de ganadería apuntada la cría bovina que es atención al parto con el médico veterinario de INTA Luis Rades es una charla abierta en las redes sociales de cambio rural van a ver el ID del Zoom para entrar va a ser el 4 de agosto a las 9 de la mañana Fernando tiene una pregunta ¿es correcto pensar que esta herramienta da un precio de referencia para el cordero? si claro que eso es un poco la idea también para que tengan también idea la metodología esta del costo de corto mediano y largo plazo se está aplicando desde hace muchos años y con bastante éxito si se quiere para acordar posiciones en el sector lechero para que se acuerden un precio de referencia en las negociaciones que hay de la industria láctea con los productores con los tambos y bueno justamente ese precio de referencia sería este costo de largo plazo no el costo con todos los conceptos incluidos después cada uno sacará conclusiones en función de su negociación particular con el frigorífico a quien le vende o con quien sea pero un poco la idea sería esta que a largo plazo si se llenan muchas gestiones y se mantiene se puede como establecer un costo de un precio de referencia incluso Amílcar si me permitís no solamente calcula el costo sino que calcula el valor neto de realización promedio que si bien ahí tenemos alguna dificultad respecto de cuestiones inflacionarias porque bueno estamos hablando de 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 un periodo de un año con distintos meses y demás pero es un buen dato tener el valor neto de realización real al cual vendieron sus corderos los productores de distintas gestiones si tal cual tal cual si si bueno mientras van pensando otra pregunta les comento de que así como desde la Omeso Vina está el correo para hacer algunas preguntas y sugerencias también desde el área de capacitación de cambio rural tenemos el correo para que hagan sugerencias o preguntas consultas también la idea es ir acompañando el proceso de carga de datos también contarles que esta iniciativa quiero agradecerle puntualmente a los integrantes y las integrantes de la mesa de OVINA porque desde el primer momento que le planteamos esta inquietud de ver si podíamos presentar el Excel para la población cambio rural enseguida dijeron que sí y como mencionaban en el chat el hecho de sociabilizar esta herramienta que seguramente le generó mucho trabajo así como el proceso de carga va a ser como dice Gabriel por ahí vos lo ves y dices guau cuánto es pero también es divertido cuando empezás a obtener los resultados el hecho de sociabilizar esta herramienta y que está disponible para el universo cambio rural me parece que es algo que le tenemos que agradecer así que mientras van haciendo alguna otra pregunta aprovecho esta pausa o este silencio para agradecerles de verdad gracias ahí preguntan si la han podido aplicar para la actividad caprina si no sé si han tenido alguna experiencia no nos ha llegado nada de caprinos en particular no no creo que no no sé si hay alguno que lo esté usando claro eso está por si alguien está acá que se dedique a la actividad caprina y quiera aplicarlo van a ser bienvenidas sus cargas y compartir su trabajo bueno me parece que vamos a dar el cierre de vuelta les agradezco a ustedes por presentar esta excelente herramienta de trabajo les agradecemos también a todos los participantes y las participantes por estar de nuestra parte como les dije nos encontramos vuelta el 4 de agosto a las 9 de la mañana con la jornada de Luis Rades sobre atención del parto y con los mesovina seguramente vamos a seguir trabajando muchos en convenio con cambio rural así que nos volvemos a encontrar muchas gracias a todos y a todas gracias gracias a ustedes también gracias por la atención y por aguantar la gracias gracias por soportarlo chau 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 Gracias.